Pymes, Perú El día de hoy muy satisfecho Hace exactamente unos años atrás No quiero decir fechas Estuvimos en una mesa redonda En la casa de mis padres Que hoy día cumplían 69 años de matrimonio Esas ideas Planteábamos cosas del país Y dentro de esos temas Controvertidos teníamos el tema Del planeamiento Veíamos como Corea Iba calando Como Chile iba superándonos Como Finlandia iba ingresando al primer mundo Como Suecia ya había ingresado Y así sucesivamente ¿Influyó papá? Porque su papá fue viceministro de salud Si no me recuerdo En efecto Él tenía una planificación grandiosa A la cual agradezco su planificación Él ha estado en ese tema Por mucho tiempo Él ha sido gestor de la planificación De los hospitales En el plan desarrollo Él ha sido gestor de una serie de temáticas Como la vacunación masiva El planeamiento del agua potable rural Y en otros temas adicionales Influyó Influyó mi madre Que había estado mucho tiempo En trabajos altruistas Como el que estoy en este momento Entonces influyeron ambos Influyó la familia Porque somos una familia Cualquier otra Pero que son grupos profesionales Con vocación de servicio Y de proyección por el país Eso es lo fundamental A esas personalidades que existen En este momento Invoco a la participación En este plan estratégico Y poner punche Es fácil mover la lengua Lo difícil es ejecutar Un servicio para el futuro De nuestros hijos Y nuestros nietos Esa es mi pregunta ¿Cómo hizo usted Para poder comprometer A un conjunto de profesionales De las diferentes disciplinas Si bien es cierto Son ingenieros Pero con especialidades distintas Realmente Este Me sentí con muy comprometido Cuando salí De directivo Del colegio de ingenieros Había visto ya Un desarrollo verticinoso De nuestro país Del sur Me había dado Un dolor de hígado Que como ellos podían Avanzar Y nosotros todavía Este Es así como Se logra Una idea Plasmarla Invocar A la unión A muchos profesionales Y conjuntamente Hay muchos profesionales Que participan Y han participado En este tema Y a lo cual agradezco Ahora usted ha puesto De testigo Algo muy especial A la hora de hacer La presentación De este plan 2040 Bueno Tengo a mi nieto Manuel Que es mi secretario Le digo así Mi secretario Tomo desayuno Con él Y lógicamente Debiera Leerme el periódico Todavía no lee Pero debiera Leerme el periódico Lo he traído Para que sea testigo De que en el año 2040 Se lleven a cabo Hasta ese tiempo Y lleguemos a ser Primer mundistas Él debe ser testigo De lo que todos Estamos haciendo Porque no es para nosotros Es para nuestros hijos Para nuestros nietos Para que ellos disfruten Para que este país Lo podamos ver Del primer mundo Y no verlo Como lo estamos viendo En este momento En un mundo Subdesarrollado Con 25% De nutrición Con una serie De deficiencias Que podrían ser Rápida Y fácilmente Superable Si nos proponemos Todos armoniosamente Cumplir con lo que Está diciendo El plan Perú 2040 Ojalá Muchos padres Abuelos Hicieran esta docencia Para un Perú Competitivo Obviamente De aquí a unos años Yo invoco a todos Sus televidentes Que Mantengamos La unión De los peruanos Este libro Se ha desarrollado Por connotados Especialistas Expertos Invoco a todos A poderlo leer Van a estar colgados En la página web Para que sea Mucho más fácil Para todos Los que quieran Y lo deseen Hoy día Vamos a repartir La edición Impresa A todos Los concurrentes Para que podamos Difundir Todo lo que haya Y voy a pedirles Que esa difusión No lo tengamos Puesto en un gabinete Porque se ve bonito Y porque tiene Una buena carátula Lo circulemos Existe el compromiso De que No lo tengamos En la mano Si no lo leamos Lo cumplamos Apuntemos las cosas Ya sabemos Donde va a estar En la página web Y recurramos a él Pymes Perú Pymes 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 Gracias por ver el video.